Hola que tal y bienvenidos, el cierre del festival de la música colombiana estuvo cargado de muchísimas emociones entre tanto mejor la primera fue la presentación de la gran rondalla colombiana una que nos prepara sus cuidados mientras los hermanos peguen la distancia después llegan los años juveniles, los huecos, los amigos, el colegio Otro de los momentos emotivos y especiales que se vivió esta gran noche precisamente en la concha acústica se trató del homenaje, del sentido homenaje que se le rindió a la cantante Yolanda Rayo ella agradeció por supuesto al festival, a sus organizadores y también interpretó algunas de sus canciones Por eso amor mío que te pido, por una y otra vez si llego a la vejez que estés contigo Y es por eso amor mío que te pido, por una y otra vez si llego a la vejez que estés contigo Y llegó el momento más esperado de todos porque fue la premiación de los príncipes de la canción Esta vez el premio se lo llevaron Día Pasión y ellos son una agrupación, mejor un dueto de Neiva Huila Señoras y señores, atención, segundo lugar, Cafecita y Caña, príncipes de la canción Día Pasión Y justamente ahora estoy muy bien acompañada porque estoy nada más y nada menos que con los ganadores príncipes de la canción Precisamente se trata de Día Pasión, primero que todo felicitaciones chicos y gracias por acompañarnos ¿Qué se siente tener este premio en las manos? Muchas gracias, bueno es una felicidad inmensa, un orgullo tener este premio a través de la música andina colombiana Yo creo que es una satisfacción muy grande que tenemos para nuestro departamento aquí en el Tolima Ya que venimos varios años participando y hasta que por fin pudimos lograr Yo creo que ya después de una buena trayectoria y de tener un trabajo muy maduro con el dueto Yo creo que ya era justo tener este premio y nos sentimos felices y orgullosos y esperamos poder ser dignos de este título Y así va a ser seguramente, pero bueno ustedes no son de aquí, ustedes vienen de Neiva Hablemos un poquito de cómo es la experiencia de compartir con tanta gente que viene de tantos lados Y también muy talentosos como ustedes Sí, bueno nosotros venimos orgullosamente de la tierra de Neiva, de los Sopitas Bueno siempre en todos los festivales nos encontramos con gente de todo el país Y la experiencia es muy enriquecedora, es enriquecedor siempre estar con personas que te aportan mucho en lo personal y en lo musical Y nosotros estamos enteramente agradecidos por eso y pues por este galardón que hoy recibimos Y felicitaciones, nosotros también muy contentos de poderlos acompañar y poder extender esta felicitación Pero hablemos también de la innovación, no es un dueto pero ustedes también tienen un acompañamiento ¿De pronto ese es el plus adicional de este año y el plus de ustedes? Bueno digamos que es un formato muy particular pero que ya viene estandarizándose desde hace mucho rato Que el dueto tenga un acompañante y es más sensible, un instrumento nacional Pero de igual manera les fue muy bien y precisamente eso fue lo que premiaron chicos Nuevamente felicitaciones, gracias por acompañarnos el día de hoy Ustedes ya saben ellos son los nuevos príncipes de la canción y por supuesto van a llevar ese título muy en alto Por eso traigo Cuatro nomás Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que no diéramos un tiempo Ay perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Deberas de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiesta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te revuelo, pido de vivir y de pasar Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a mi estimular de amor intenso Solo a ti, solo a ti Y solo a ti, mi amor Muchísimas gracias Y el pueblo ibaquereño, el pueblo talimén se le reconoce a Jorge Celedón Con un gran aplauso Y de esta manera finaliza toda la cobertura especial que preparó Cable Noticias para todos ustedes Durante este fin de semana el Festival de la Música Colombiana Esperamos que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias por acompañarnos Muy bien Rocío, muchas gracias A ustedes les recordamos nuestra página www.cablenoticias.tv Y puede escribirnos en nuestra cuenta de Twitter Arroba Cable Noticias Terminamos esta emisión de noticias Gracias por su compañía Una noticia puede ser vista desde muchos años Una noticia se puede mostrar de muchas formas Gracias por su compañía